Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video del canal. En esta ocasión les quiero compartir mi revisión de la figura de Venom, de la película de Spider-Man 3 que se estrenó por ahí del 2007. Esta figura es de la marca Marvel Legends de Hasbro, es decir de escala de 6 pulgadas y salió en la oleada de figuras para armar a Sandman. Sin nada más que decir, veamos a detalle a la figura. En el video anterior ya revisamos lo que sería la versión de Tom Hardy, ahora toca ver la versión de Tupper Grace que salió en esta película. Y aunque esta figura ya tenga sus años, la verdad es que tiene un muy buen esculpido en lo que sería toda la superficie del cuerpo. Por ejemplo los patrones de telaraña, esa textura que le pusieron que es bastante diferente a la nueva versión de Venom, el cual parecía más acuoso. Pueden apreciar las telarañas aquí en sus botas. En esta versión le pusieron esos pequeños hexágonos que le dan bastante detalle y más realismo. Y sin olvidarnos de la araña trasera, que en mi ejemplar ya está algo despintado, pero aún se alcanza a notar, y está pintada en un gris oscuro. De igual manera, en su araña frontal, tiene los mismos detalles, un poco despintado, pero no pasa nada. Y algo gracioso es que está pasado un poco, solo un poco de musculatura, como lo vimos en la película, que era muchísimo más delgado. Aunque bueno, eso sí, lo que más me encantó de esta figura fue el rostro. Solo vean esa expresión. De furia, característica de Venom, esa enorme lengua rosada, las encías, sus dientes color hueso y sus ojos enormes en color plateado. Sin olvidar el moldeado de sus manos, la mano derecha está con las garras extendidas. Se ve bastante bien, desafortunadamente no cuenta con cambios de manos, pero no creo que los necesite realmente. Y en cuanto a su mano izquierda, está con las garras de una forma más cerradas. Eso rimó. Pero realmente ambas muñecas se ven bastante bien. Ahora, hay dos versiones de esta figura, la del 2007 y la del 2008. ¿Cómo saber cuál es cuál? Simple. La versión del 2008, la segunda edición, tiene las encías pintadas en color rosa. A diferencia de su antecesor, la del 2007, que fue de la oleada de figuras para armar a Sandman, el cual tiene las encías en color negro. Técnicamente no las pintaron. A diferencia de esta versión, que si me lo preguntan, y honestamente me gusta más cómo se ve así, con las encías pintadas. Bueno, ahora vamos a contar sus puntos de articulación. Tiene varios. La cabeza puede girar de un lado hacia el otro sin ningún problema. También puede subir de buen rango y de igual manera hacia abajo. También puede inclinarse de derecha a izquierda bastante bien. Si nos vamos a los hombros, también tiene articulación. Puede subir y bajar el brazo. También puede alzarlo por encima, un poco por encima de los 90 grados. Tiene articulación en el bíceps y doble punto de unión en el codo, el cual le permite hacer una flexión bastante bien, muy bien logrado. Y doble punto en su muñeca, el cual permite rotar en la mano, de igual manera inclinarla hacia adentro bastante bien y hacia afuera. En cuanto a su torso, solamente tiene un punto de articulación, precisamente aquí en medio, el cual le permite rotar bastante bien, un poco duro en mi ejemplar. Desafortunadamente no puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás, y de igual manera en lateral. Tiene articulación en sus muslos, pero desafortunadamente es del tipo Y. Ya lo habíamos platicado en la revisión del New Goblin, el cual puedes alzarlo lateralmente, pero si quieres que alce su pierna hacia enfrente, tienes que rotar esta pequeña bola y rotar esta parte de la pierna para que pueda alzarla. Ya lo he dicho antes, no me siento muy cómodo con este tipo de articulación, pero ¿qué más da? También tiene articulación aquí arriba, donde puede girar la pierna sin ningún problema, y doble punto de unión en la rodilla, el cual le permite hacer una flexión bastante pronunciada, esto sí me gustó, ya lo saben, muy dinámico para las poses. Y sin olvidarnos del pie, el cual puede girar de un lado hacia el otro, inclinarse hacia abajo bastante bien, de igual manera hacia arriba. Desafortunadamente no cuenta con pivote, por lo cual lo limita un poco al momento de posarlo. Ahora, para una comparación de tamaños, traeremos a cuadro primeramente a Venom, de la película del 2018. Tal como lo vimos en su revisión, está un poco más alto que la versión anterior, aunque bueno, debo admitir que ambas versiones me gustan. Pero debemos reconocer que la nueva versión es más apegada a como se vio en la película, a diferencia de la de Spider-Man 3, que es solo basada en un arte conceptual. Bueno, vamos a quitarlo de cuadro, la siguiente figura que traeremos para comparar será el Hombre Araña Superposable, de Spider-Man 2. Y es algo curioso, porque si recuerdan la película, Venom era casi casi del mismo tamaño que el Hombre Araña, solo que para esta versión, lo que hizo Hasbro es hacerlo muchísimo más grande como se ve en pantalla, claramente para hacerle un homenaje a lo que sería la apariencia clásica de Venom en los cómics, el cual es más voluminoso y más alto que el Hombre Araña. Una decisión bastante curiosa, que a pesar de eso no dejan de lucir muy bien juntos. Bien, vamos a quitarlo de cuadro y para una última comparativa traeremos a la versión más actual de Spider-Man, el de Tom Holland. Aquí los tenemos lado a lado, claramente Venom es muchísimo más alto, de hecho esta versión del Hombre Araña es la más pequeña que se ha hecho hasta el momento. Pero igual no se ven tan mal. Antes de que se me olvide, deben recordar que esta versión es la de 6 pulgadas, muchos la confunden con la edición de 5 pulgadas, esa es más pequeña y menos articulada que esta versión. Bueno amigos, en conclusión es una buena figura que a pesar de sus detalles no deja de verse espectacular, sin duda se los recomiendo ampliamente. Ahora antes de irnos quiero mandar saludos a Emmaelcrack27, a MrRaptor, a SpiderFan, a CovitaYT, a Samuel Alejandro y a Hugo Morales. Ya estaríamos cerrando el video, si me pudieras apoyar con un like, compartiendo y tu suscripción te agradecería muchísimo. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!